Caballos y la importancia del entrenamiento constante. ¿Cómo mantener el ritmo? Si piensas que tu caballo puede mantener el rendimiento sin un entrenamiento constante, estás cometiendo uno de los errores más peligrosos que podrías imaginar. La pereza y la falta de rutina son los enemigos invisibles que minan el potencial de tu equino, llevándolo lentamente a un estado de subdesempeño y, peor aún, a una posible lesión. Los caballos, como los atletas humanos, necesitan mantener el ritmo para estar en su mejor forma, tanto física como mentalmente. Ahora bien, ¿cómo aseguras que tu caballo siga progresando sin caer en la monotonía o el agotamiento? Aquí te comparto estrategias fundamentales. 1. La rutina, como pilar del progreso Los caballos, por naturaleza, son criaturas de hábito. Esto significa que las rutinas diarias no solo los ayudan a mantener su físico, sino también a reducir el estrés mental. Pero cuidado, la rutina no significa repetición monótona. El verdadero entrenamiento constante implica variación dentro de un marco predecible. Por ejemplo, puedes intercalar ejercicios de galope con trabajo de doma o saltos. Esta diversidad mantiene al caballo comprometido sin agobiarlo. La importancia del intervalo de trabajo y descanso. Es fácil caer en la tentación de sobreentrenar a un caballo, especialmente si muestra un alto nivel de energía. Sin embargo, el equilibrio entre el trabajo y el descanso es clave. Un caballo que entrena todos los días, sin periodos de recuperación, puede sufrir agotamiento y, a la larga, lesiones. Deberás aplicar ciclos donde alternes días de entrenamiento intenso con días de trabajo más ligero o simplemente descanso activo. Recuerda que, al igual que los humanos, los músculos de los caballos necesitan tiempo para recuperarse y fortalecerse después del esfuerzo. 2. Escuchar al caballo. Comunicación en el proceso de entrenamiento. Uno de los mayores errores es asumir que el entrenamiento constante solo tiene que ver con el físico. La comunicación es el elemento clave para mantener a tu caballo en sintonía con tus órdenes y su propio cuerpo. Los caballos tienen maneras sutiles de comunicar fatiga, dolor o incomodidad, y es tu responsabilidad estar atento a esas señales. Señales de estrés o desgaste. Los caballos suelen mostrar signos de cansancio o estrés a través de cambios en su comportamiento. Si tu caballo, que normalmente es enérgico, empieza a actuar con apatía, se resiste a moverse o muestra señales de irritabilidad, esto puede ser una advertencia. En lugar de forzar más trabajo, dale un descanso y ajusta el programa. La clave está en entender que la constancia no es lo mismo que la intensidad ininterrumpida. 3. Diversificar el entrenamiento para mantener el ritmo. La monotonía es uno de los mayores obstáculos en el entrenamiento. Aunque la rutina es crucial, como ya mencionamos, es igualmente importante introducir variedad en los ejercicios. Los caballos son animales inteligentes que, al igual que los humanos, se aburren de hacer siempre lo mismo. Para evitar el estancamiento, cambia la naturaleza de los entrenamientos de manera periódica. 4. Entrenamiento. Cruzado. El entrenamiento cruzado no solo es útil para los humanos, también lo es para los caballos. Alternar diferentes disciplinas y ejercicios no solo ayuda a mantener el interés del caballo, sino que fortalece diferentes grupos musculares y mejora la condición general. Si entrenas a tu caballo para competencias de salto, introduce sesiones de doma o de trabajo en el campo. Este enfoque multifacético ayuda a prevenir lesiones derivadas de la repetición de los mismos movimientos. Trabajo en diferentes terrenos. Otra forma de mantener el interés del caballo y mejorar su forma física es variar los terrenos en los que trabaja. Los entrenamientos en la arena son excelentes para fortalecer las patas y mejorar el equilibrio, mientras que trabajar en terrenos inclinados ayuda a fortalecer los músculos de la espalda y las patas traseras. Esta variedad también simula condiciones reales que el caballo podría enfrentar en competiciones o paseos al aire libre. 4. Mantener la motivación del caballo. Uno de los factores más importantes para que un caballo mantenga el ritmo en su entrenamiento es su motivación. Un caballo desmotivado no dará lo mejor de sí, sin importar cuán riguroso sea el programa de entrenamiento. 5. Mantener la motivación de un caballo requiere más que solo ejercicio físico. Requiere recompensas, desafíos y, sobre todo, un ambiente positivo. 6. Refuerzos positivos. El uso de refuerzos positivos puede ser increíblemente eficaz para mantener a tu caballo motivado. Esto no significa que debas darle golosinas constantemente, pero recompensar un buen comportamiento con una pausa, caricias o una caminata relajante puede hacer maravillas. Los caballos aprenden mejor cuando asocian el trabajo con algo positivo. 7. Evitar la frustración. La frustración es el enemigo de la motivación. Si tu caballo lucha constantemente con un ejercicio en particular, tómate el tiempo para retroceder y reforzar las bases. No apresures el proceso. A veces, un caballo necesita más tiempo para comprender una nueva habilidad o comando y forzar el progreso solo lo desmotivará. Dale espacio para aprender a su propio ritmo y celebra cada pequeño avance. El rol del jinete o entrenador es fundamental para mantener un ritmo constante. En el entrenamiento del caballo, la consistencia en el comportamiento del jinete se traduce en confianza y rendimiento por parte del caballo. Si como jinete no eres predecible en tus comandos o en tu trato, el caballo se confundirá y perderá motivación. Liderazgo. Firme, pero justo. Los caballos, como animales de manada, buscan liderazgo. Si el jinete o entrenador no es firme y claro en sus indicaciones, el caballo tomará las riendas de la situación, lo que puede derivar en desobediencia o incluso comportamientos peligrosos. Liderar no significa ser duro o castigador. Más bien, se trata de ser coherente y justo en cada interacción. Mantener la paciencia. Es fácil perder la paciencia cuando un caballo no responde como esperas, pero la paciencia es una virtud esencial en el entrenamiento constante. Los caballos tienen días buenos y malos, al igual que nosotros. Si tienes un mal día de entrenamiento, en lugar de forzar la situación, es mejor terminar en una nota positiva, incluso si eso significa hacer algo tan simple como un trote relajado. La paciencia construye confianza, mientras que la impaciencia solo genera ansiedad y resistencia. El entrenamiento constante no tiene sentido si el caballo no está en óptimas condiciones físicas. Esto incluye no solo su dieta, sino también la salud de sus cascos, articulaciones y músculos. Un caballo que no recibe la nutrición adecuada o que tiene problemas de salud no podrá mantenerse al ritmo necesario. Nutrición adecuada. El entrenamiento requiere un gran esfuerzo físico, lo que significa que la dieta del caballo debe estar alineada con su nivel de actividad. Consulta a un veterinario o nutricionista equino para asegurarte de que tu caballo esté recibiendo los nutrientes necesarios para mantener su energía y fortaleza muscular. La falta de proteínas, vitaminas o minerales puede conducir a una disminución en el rendimiento y a problemas de salud a largo plazo. Cuidado de casco y articulaciones. Un caballo que trabaja de manera constante está expuesto a un mayor riesgo de lesiones en cascos y articulaciones. Un programa de mantenimiento regular que incluya chequeos de un veterinario y un herrador es crucial para evitar problemas. El descuido en este aspecto puede resultar en lesiones graves que interrumpan el entrenamiento por completo. 7. Monitoreo del progreso. Evaluaciones constantes. Una de las mejores formas de mantener el ritmo en el entrenamiento es a través de evaluaciones constantes. Esto no significa hacer una evaluación exhaustiva cada día, pero sí prestar atención a las mejoras o retrocesos que pueda mostrar el caballo. Monitorear el progreso te permitirá hacer ajustes en el plan de entrenamiento y asegurarte de que el caballo siga avanzando. Mantener un diario de entrenamiento. Un diario de entrenamiento puede ser una herramienta valiosa. En él puedes registrar las sesiones diarias, los ejercicios realizados, las respuestas del caballo y cualquier cambio en su comportamiento o condición física. Este registro te permitirá identificar patrones, ajustar la carga de trabajo y asegurarte de que el caballo esté progresando de manera constante. El entrenamiento constante es la clave para mantener a tu caballo en su mejor forma, tanto física como mentalmente. Pero la constancia no significa rigidez. Se trata de mantener un equilibrio entre trabajo, descanso, comunicación y variedad. Si te enfocas en escuchar a tu caballo, diversificar los ejercicios, mantener su motivación y asegurar su salud física, estarás construyendo una base sólida para un rendimiento óptimo a largo plazo. Así que no caigas en la trampa de la monotonía o la sobrecarga. El éxito radica en la consistencia bien gestionada.